Luciana Fuster se lució durante el Miss Grand Phuket 2024. La peruana estuvo como invitada y terminó dando una masterclass de cómo es modelar en traje de baño. Luciana Fuster sorprendió al mostrarse frente a jovencitas que un día pretenden llevarse la corona como ella y por esta vez compartió todos sus conocimientos en el modelaje y traje de baño. Luciana brilló con un bikini de color azul Me siento feliz y agradecida con todos. Gracias por tenernos aquí. Este es uno de los lugares que siempre quise conocer. Es un paraíso. Lo que les puedo decir a las candidatas es que son increíbles. Las estuve mirando y estoy feliz, mencionó Luciana en el Miss Grand Phuket. Es un paraíso. Es increíble. Justo llegamos hoy, no intentamos muchas cosas, pero creo que el próximo día... Empezamos el día súper temprano y vinimos a vestirnos con esta ropa tradicional que no me acuerdo el nombre, pero la voy a preguntar ahorita. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Break. Continuará. ¡Qué bello! ¡Hasta por acá! ¡Suscríbete!